Hola amigos, bienvenidos una vez más al canal, hoy quiero platicar con ustedes de un tema que creo que les va a interesar muchísimo ya que hace unos meses acaba de salir a la venta el nuevo dispositivo iPhone 16 entonces hace unos días yo acabo de recibir el mío antes de que digas, no este vato me está aproximando un iPhone, no, no, para nada yo soy de las personas que siempre dura bastante tiempo con los equipos y esta vez no ha sido la excepción ya que desde la compra de mi celular anterior a esta han transcurrido 4 años yo le hago el salto desde un iPhone 12 Pro al iPhone 16 Pro Max entonces la primera pregunta o la primera interrogante que podemos tener acá es si vale la pena el cambio porque siempre que nosotros visualizamos que Apple lanza sus nuevos productos algo que nos cuestionamos muchísimo es si realmente ha valido la pena dar ese salto o sea entre un dispositivo y otro porque realmente perceptimos que los cambios que se van dando de generación en generación son muy muy escasos entonces físicamente si tú ves el teléfono que aquí lo tengo físicamente la única diferencia que tiene es este botoncito de aquí que sirve para programar la cámara si tú lo presionas se activa la cámara y puedes aquí moverla y tomar fotos hasta ahí es el único cambio que tú ves físicamente es la misma cosa también de titanio vienen los mismos colores todo igual pero en mi caso puntual yo sí sentí un súper brinco porque por ejemplo con el iPhone 12 Pro que recién compré en aquel entonces jamás duré el 100% de mi día con la batería y yo soy una persona que el teléfono le da un uso de trabajo o sea que durante el día texteo muchísimo mando un montón de fotos recibo muchísimas llamadas al momento de estar grabando este vídeo son las 5.40 de la tarde y todavía tengo 47% de batería eso quiere decir que muy probablemente salga todo el día con la carga de este teléfono y algo muy interesante es que yo lo desconecté ayer en la noche entonces en tema de rendimiento de batería yo estoy muy contento porque sí sentí un brinco muy sustancioso también subí hace unos días un short en el que grababa un vídeo que se grabó 100% con el iPhone 12 Pro y un pedacito con el iPhone 16 Pro Max realmente en tema de grabación de vídeo yo no siento que haya una gran diferencia es más me atrevo a decir que básicamente es la misma cosa la diferencia radica en el audio ahí sí noté mucha diferencia porque en el iPhone 12 Pro Max se escucha muy pobre el audio porque no le conecté ningún micrófono extra ninguna cosa adicional y en el iPhone 16 Pro Max sí se ve un super mega brinco o sea escuchas clarito lo que estás diciendo por ese lado van dos cosas que yo sí sentí quizás si tú tienes un iPhone 15 o un 14 no lo hubiera sentido tanto pero en mi caso que brinqué de una generación 4 años atrás sí sentí muchísimas cosas otra cosa que me parece muy buena es el tiempo de reacción este celular trabaja más rápido pero la verdad es que también se calienta muchísimo yo creo que en alguna actualización posterior le van a hacer esa mejora para que no se caliente tanto si lo comparo con el 12 sí se calienta un montón en tema de funcionalidad pues es la misma cosa yo creo que desde el iPhone X es la misma cosa funciona muy bien para grabar videos para tomar fotos funciona muy bien para textear para todo lo que tú haces la calidad es aceptable de todo entonces por esa gente que dice que el iPhone pues no es algo así como que la última Coca-Cola del desierto tiene razón pero yo sí recomiendo utilizarlo por algunas cosas que ya les he dicho ahí se los dejo en otro video pero algo que a mí me encantó es una que ya salgo todo el día con la batería dos que ya no es la batalla con los conectores el cable Lightning era una hueva ahora traigo el cable USB tipo C que sirve con un montón de equipos más eso me ha gustado mucho siento que su conectividad por Bluetooth también dio un salto en tema de datos pues este me agarra el 5G en todas partes lo que sí es que estoy en México y tuve que adquirir un SIM antes yo venía con el chipsito con el 12 Pro ahora tengo que tener el SIM y pues el SIM es de todo el día eso es algo que no me convence al 100% porque pues estoy viendo la ranura ir al celular y ya no sirve para nada al menos en mi país no sirve la ranura eso es algo que me ha llamado mucho la atención fuera de eso estoy contento con el celular la edición de fotos me ha gustado mucho déjenle muestro un poquito porque si tú prendes la cámara acá tiene una función aquí arriba es un cuadrito si le pican el cuadrito les habilita este panel y aquí en el panel ustedes le pueden mover aquí a las fotos como quieren que se configure el celular y lo hagan entonces eso está padre porque por ejemplo en mi caso yo siempre he dicho que traigo un teléfono muy potente y todo pero no sé utilizar la cámara muy bien entonces no me sirve de nada entonces siento que con esta herramienta que es más intuitiva pues las fotos salen mucho mejor por ese lado también soy contento con el celular en tu caso puntual ¿qué opinas de los iPhones? ¿te gustan? ¿no te gustan? ¿se te hace demasiado caro? ¿ni de chiste comprarías uno? ¿o eres un usuario fiel de Apple? como siempre les digo mantente soñando activo positivo déjame en los comentarios lo que tú piensas y otra cosa que quiero decir antes de cerrar el video es que la verdad es que eso de estar cambiando el celular frecuentemente no es algo bueno yo no te lo recomiendo sacale jugo a las cosas y les dejo otro video del plan de iPhone 4 Live que a lo mejor les puede gustar y servir hasta la próxima amigos ¡Gracias! ¡Gracias!